Perdón, perdón de unos a otros Tal como Cristo nos perdonó Perdón, perdón de unos a otros Esto nos pide Dios Perdón, perdón de unos a otros Tal como Cristo nos perdonó Setenta veces siete Setenta veces siete Perdonaré a mi hermano Todos unidos en el amor Siempre debemos perdonar Perdón, perdón de unos a otros Esto nos pide Dios Perdón, perdón de unos a otros Tal como Cristo nos perdonó Siempre perdonando Siempre olvidando Dando una nueva oportunidad Buscando amor de todo corazón Siempre debemos perdonar Perdón, perdón de unos a otros Esto nos pide Dios Perdón, perdón de unos a otros Tal como Cristo nos perdonó Perdón, perdón de unos a otros Tal como Cristo nos perdonó Buenos días queridos niños Buenos días familia Buenos días Olga Hola, hola a todos ¿Cómo están? De vuelta feliz de estar un sábado más Con todos ustedes llegando a este hogar paraguayo Que con todo mi corazón les amo Y bueno, tenemos hoy una hermosa sorpresa ¿Cuál es señora Luz? Y que culminamos nuestro librito Y vamos a prepararnos Para el sacramento de la reconciliación Que es el regalo maravilloso que nos ofrece Dios ¿Y con qué otros nombres se le conoce? Con el sacramento de la conversión Sacramento de la penitencia Sacramento de la confesión Y Sacramento del perdón Cada uno de estos nombres Enfatiza la actitud de este sacramento Y bueno, le estoy mirando acá a Gechuchoche y Totilda ¿Qué está teniendo Totilda en sus manos? El examen de conciencia que le preparó Gechuchoche Porque ella ya hizo la primera comunión Y Gechuchoche preparó sus pecados ¿Saben en dónde, queridos niños? ¿En dónde, Olga? Escondió debajo de su sombrero ¿Y sabe por qué, Luz? ¿Por qué? Porque tenía vergüenza Estaba tímido Estaba arrepentido De todas las cositas que fue sumando En contra de Dios Pero después se dio cuenta De que el pecado que no se perdona ¿Sabes cuál es, Olga? ¿Cuál? Contame Que no se confiesa Todos los pecados nos perdona Dios En su inmenso amor Me encanta Este Dios tan misericordioso Que todos los días Nos está dando la posibilidad De estar más cerca de Él De poder sentirle De que nuestro corazón vibre A pesar que muchas veces Los niños tenemos vergüenza No hay por qué tener vergüenza Porque Él nos quiere entero Tal como somos Como hace Jesús Choche Guardando su examen de conciencia Debajo de su sombrero Y la Iglesia nos invita A abrir el corazón Y recibir con alegría a Jesús En el sacramento de la reconciliación En Él vivimos la experiencia Del perdón Que se nos regala Y de la acogida gratuita Que se nos brinda ¡Qué maravilloso, Olga! Hermoso, hermoso Y bueno Le trajimos también a los niños Para que se vayan haciendo La idea De cómo es realmente Este sacramento del perdón ¿Verdad? Y tenemos unas imágenes Director ¿Podríamos pasar a ver La primera imagen? ¿Podés ver, Luz? Sí, Señor, mírame con compasión Perdóname, perdóname, perdóname La siguiente imagen ¿Qué es, Luz? El Santísimo Sacramento Que luego de la confesión Los niños irán A darle una oración De acción de gracias Hermoso, hermoso el Santísimo La confesión lo hicimos Dentro del templo Se nota la alegría De los niños Sí, le estoy viendo Al Padre Adolfo Que está confesando Y también el Padre Gustavo Ambos de la parroquia San Cristóbal Y los niños Están de rodillas ¿Por qué están de rodillas? Están de rodillas Para pedir perdón Ah, y qué lindo Estar confesándose Dentro del templo Pero también, Señora Luz En la siguiente imagen Vemos que la confesión Puede ser fuera del templo Fuera del templo Qué bueno Y veo como el Padre Está levantando la mano A una niña ¿Qué significa eso? Que en ese momento Absuelve los pecados Al niño o a la niña Y el otro niño Que está esperando Ya se prepara Ya sabe el momento Qué lindo Qué lindo ver Cómo los niños Este examen de conciencia También lo pueden hacer En forma escrita O sea, en un papelito Ir anotando Estas pequeñas fallas Que hicimos Y el sacerdote Las puede estar escuchando Sí Pasemos a la siguiente imagen De rodillas De rodillas Frente al sagrario Pidiendo perdón Le vemos al niño Y a la niña Que realmente están Conmovido Con todo el alma Pidiendo realmente El arrepentimiento De las cositas Que ellos hicieron Qué lindo Olga Perdóname Señor Antetípeque El dolor de los pecados Sí Sentir el dolor De haber hecho algo Que realmente No estaba bien hecho Y que tenga La posibilidad De hablar con el sacerdote Y decirle Para que él también Nos oriente A todos No solamente a los niños A los papis A los abues Sí A las catequistas también Claro Arrepentido Vengo a ti Y siento el abrazo Del Señor Señor Mírame con compasión Ahí vemos La comunidad La comunidad La iglesia Que los acoge A los niños Y les invita A seguir caminando En este proceso De iniciación A la vida eucarística Sí Y la imagen final Vemos como Cada niño Abre su corazón Ante un Dios Tan misericordioso Pero antes de finalizar Señora Luz Sí ¿Cómo podemos nosotros Darle una ayudita A todos estos niños Que están detrás De las cámaras ¿Verdad? Sí En sus casas En sus hogares ¿Cómo podemos hacerlo? Vamos a hacer un pequeño Examen de conciencia Me encanta A ver El primero Preguntita Vamos a darle Unos tips ¿Cuál sería la primera? La primera ¿Te has esforzado En ser un fiel amigo De Jesús? Conversando con Él En tus oraciones ¿Has respetado A tus padres Queriéndolos Ayudándolos Y obedeciéndolos? ¿Has sido un buen hermano Hermana Buen amigo O buen compañero O compañera ¿Has sido orgulloso Impetuoso Rencoroso Peleador Con los demás? ¿Has sido flojo En tus tareas Y en la ayuda De la casa? ¿Has sido un poco Egoísta? ¿Has dicho Cosas groseras O insultantes A los demás? ¿Hay otras cosas De las que quieras Pedirle perdón Al Señor? Bueno Estos son pequeños tips Que le estamos dando A los niños Preguntitas Para que puedan Sentarse Y analizarla Mami Papi Estén dispuestos A estar con los niños A continuar Este camino Del perdón ¿Verdad? Y ayudados Por su catequista Para que les guíe Y puedan recibir Este sacramento Maravilloso Que es el sacramento De la reconciliación En su parroquia Sí La misericordia De Dios Sí La misericordia Bueno Nos estamos yendo Nos quedamos aquí Para ver realmente La celebración Del perdón Que me ama Con su tierno amor Que me ama Que me ama Que me ama Con su tierno amor La alegría Más hermosa Es la alegría En el perdón Que en el cielo Hay mucha fiesta Cuando vuelve Un pecador Si la oveja Se ha perdido A buscarla Va el pastor Que en el cielo Hay mucha fiesta Cuando vuelve Un pecador La alegría Más hermosa La alegría En el perdón Que en el cielo Hay mucha fiesta Cuando vuelve Un pecador Este camino De catequesis Familiar De iniciación A la vida Eucarística Es una invitación Que el Señor Nos hace A mirar Nuestra vida En la verdad Hemos experimentado A Jesús Como aquel pastor Que va en busca De la oveja Perdida Animados Y sostenidos Por su amor Nos atrevemos A reconocer Nuestras debilidades Y pecados Confiados En su misericordia Nos atrevemos A pedirle perdón Por la gracia De su espíritu Sabemos Que es posible Cambiar Que es posible Volver a nacer Esta experiencia De misericordia De libertad Y de esperanza La queremos celebrar Hoy Y siempre Lo hacemos En esta celebración Lo haremos En el sacramento De la reconciliación Y siempre Al iniciar La celebración De la Eucaristía En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén La paz La gracia Y la misericordia De nuestro Salvador Estén con ustedes Y con tu espíritu Queridos hermanos Y hermanas Estamos reunidos Para celebrar Una fiesta La fiesta Del perdón De Dios Él nos quiere Mucho Y por eso Perdona nuestras faltas Cuando estamos Arrepentidos Hemos venido Para decirle Que nos duele Cuando nos apartamos De lo que Él quiere De nosotros Cuando no amamos A los demás Como Él nos ama Cuando nos olvidamos De Él Que nunca Se olvida De nosotros En un momento De silencio Pidámosle Que nos ayude A ver En qué Hemos fallado En qué Podemos Mejorar Y disponga Nuestro corazón Para descubrir Que su amor Es más grande Que nuestra falta Y que por eso Nos acercamos A recibir Su perdón Con total confianza Oremos Padre de misericordia Que no quieres El mal Para ninguno De tus hijos Sino que todos Se conviertan Y vivan Auxilia A tu pueblo Para que vuelva A ti Ayúdanos A escuchar Tu palabra A confesar Nuestros errores Y pecados Y a darte Gracias Por el perdón Que nos das En Jesucristo Tu Hijo amado Te lo pedimos Por Cristo Nuestro Señor Amén Nos preparamos Ahora Para escuchar La palabra De Dios Que está en medio De nuestra comunidad Que nuestros oídos Estén atentos A lo que el Señor Nos quiere decir Hoy Y nuestros corazones Estén dispuestos A la conversión Lectura De la primera Carta De San Juan Hijitos míos Les he escrito Esto Para que no peguen Pero Si uno Peca Tenemos Un defensor Ante el Padre Jesucristo El justo Él es La víctima Por nuestros pecados Y no solo Por los nuestros Sino por los del mundo Entero Vean Como sabemos Que lo conocemos Si cumplimos Sus mandatos Si alguien Dice Yo lo conozco Pero no guarda Sus mandamientos Este es un mentiroso Y la verdad No está en él En cambio Si uno guarda Su palabra El auténtico amor De Dios Está en él Y vean Como conocemos Que estamos en él Si alguien dice Yo permanezco en él Debe portarse Como él Se portó Palabra de Dios Te alabamos Señor Aleluya 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 El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Lucas Gloria a ti Señor Jesús Continuó diciendo Había un hombre Que tenía dos hijos El menor Dijo a su padre Dame la parte De la herencia Que me corresponde Y el padre Repartió sus bienes Entre los dos El hijo menor Juntó todos Sus haberes Y unos días después Se fue a un país Lejano Allí malgastó Su dinero Llevando una vida Desordenada Cuando ya había Gastado todo Sobrevino En aquella región Una escasez grande Y comenzó A pasar necesidad Fue a buscar trabajo Y se puso Al servicio De un habitante Del lugar Que lo envió A su campo A cuidar cerdos Hubiera deseado Llenarse el estómago Con las bellotas Que daban A los cerdos Pero nadie Se las daba Finalmente Recapacitó Y se dijo ¿Cuántos Asalariados De mi padre Tienen pan De sobra Mientras yo Aquí me muero De hambre Tengo que hacer algo Volveré Donde mi padre Y le diré Padre He pecado Contra Dios Y contra ti Ya no merezco Ser llamado Hijo tuyo Trátame Como a uno De tus asalariados Se levantó Pues Y se fue Donde su padre Estaba aún lejos Cuando su padre Lo vio Y sintió Compasión Corrió A echarse A su cuello Y lo besó Entonces El hijo Le habló Padre He pecado Contra Dios Y ante ti Ya no merezco Ser llamado Hijo tuyo Pero el padre Dijo a sus servidores Rápido Traigan el mejor vestido Y pónganselo Colóquenle un anillo En el dedo Y traigan calzado Para sus pies Traigan el ternero gordo Y mátenlo Comamos Y hagamos fiesta Porque este hijo mío Estaba muerto Y ha vuelto A la vida Estaba perdido Y lo hemos encontrado Y comenzaron La fiesta El hijo mayor Estaba en el campo Al volver Cuando se acercaba A la casa Oyó la orquesta Y el baile Llamó A uno De los muchachos Y le preguntó Qué significaba Todo aquello Él Le respondió Tu hermano Ha regresado A casa Y tu padre Mandó matar El ternero gordo Por haberlo Recobrado Sano Y salvo El hijo mayor Se enojó Y no quiso entrar Su padre Salió a suplicarle Pero él Le contestó Hace tantos años Que te sirvo Sin haber Desobedecido jamás Ni una sola De tus órdenes Y a mí Nunca me has dado Un cabrito Para hacer una fiesta Con mis amigos Pero ahora Que vuelve Ese hijo tuyo Que ya se ha gastado Tu dinero Con prostitutas Haces matar Para él El ternero gordo El padre Le dijo Hijo Tú estás Siempre conmigo Y todo lo mío Es tuyo Pero había Que hacer fiesta Y alegrarse Puesto que tu hermano Estaba muerto Y ha vuelto A la vida Estaba perdido Y has sido Encontrado Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hermanos Y hermanas De este texto Evangélico Que acabamos De escuchar Podemos Quitar Las siguientes Ideas Dios Es Infinitamente Justo E infinitamente Misericordioso Para con todos Nosotros Y él Quiere que nosotros Acojamos También su amor Quiere que seamos Sus amigos A todos Nos cuesta Lo que Dios Quiere para nosotros Su voluntad Puede que nos cueste A veces Pensamos más En nosotros mismos Que en él Pensamos solamente En nuestras necesidades Y no en las carencias Y no en las carencias De los demás Para ayudarlos Por ejemplo Las carencias De nuestros hermanos A veces Actuamos en contra De lo que sabemos Que es lo correcto Como el hijo menor De la parábola Que acabamos De escuchar Que pensó Solo en sí mismo Cuando nos Damos cuenta Que hemos Actuado mal Podemos Arrepentirnos Podemos Pedir perdón Al Señor Y como el padre De la parábola Dios Siempre Nos Perdona Cada vez Que le buscamos Él sale Para encontrarse Con nosotros Amar a Dios De verdad Es mirar Su rostro De ternura Su rostro De acogida Y esforzarse Por cumplir Lo que Él nos pide Que es siempre Lo mejor Para cada uno De nosotros En un momento De silencio Pedimos perdón Al Señor Por todas Nuestras fallas Nos presentamos Ante el Señor Como criaturas Débiles Necesitadas De su perdón Y de su amor Digamos juntos Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes Hermanos Que he pecado Mucho De pensamiento Palabra Obra Y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso Ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes Hermanos Que intercedan Por mí Ante Dios Nuestro Señor Hermanos Y hermanas Cuando somos Perdonados Estamos en paz Con Dios Y con los demás Por eso Por eso vamos a hacer Un signo Que exprese Nuestra paz Y alegría Por el sacramento Por la celebración Que estamos viviendo La paz del Señor Este con todos ustedes Y con tu espíritu Como hijos Como hijos e hijas De Dios A quienes Dios Siempre nos regala Nuevas oportunidades Para vivir en paz En amor Y en su amistad Nos damos Un signo De paz El Señor Este con todos ustedes Y con tu espíritu Hemos celebrado Esta fiesta Del perdón Tal como el Padre Del Evangelio Hizo fiesta Por su hijo Recobrado No queremos Partir Sin la bendición De nuestro Padre Para poder Esforzarnos Cada día más En vivir En su amistad El Señor Este con todos ustedes Y con tu espíritu Dios Padre misericordioso Que ha perdonado Nuestros pecados En su hijo Jesucristo Y nos regala Hoy una vida nueva En esta alegría Los bendigo En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Pueden ir En la paz Del Señor Demos gracias A Dios María de Nazaret María me cautivó Más fuerte volvió mi fe Y por hijo me adoptó A veces yo me detengo a pensar Y sin advertir Me veo rezar Y mi corazón Se pone a cantar Oh Virgen de Nazaret La niña que Dios Amó y prefirió Por madre de Cristo Su hijo el Señor María que el pueblo Entero eligió Señora y Madre de Dios Ave María Ave María Ave María Ave María Ave María Madre de Dios Tú eres santo Tú eres digno De recibir Hola papá Hola mamá Hola familia Qué gustazo De estar de vuelta Con ustedes Y después de haber visto Esta hermosa celebración Esta celebración Del perdón Que más bien yo le llamo Una fiesta del perdón Porque ahí vimos realmente La misericordia Que Dios Nos tiene a todos Celia Hola Eduardo Qué tal ¿Cómo estás? Buen día Buen día Buen día familia Buen día comunidad ¿Cómo están hermanos? Hoy es un día maravilloso Hoy Dios nos regala su perdón ¿Recuerdan la clase pasada? ¿Qué habíamos hablado del encuentro pasado? Dijimos que Dios hace un trato preferencial con nosotros nosotros. Primero nos eligió para dar frutos y luego nos dijo, son mis amigos, ya no son mis esclavos, ya no son mis sirvientes. Habíamos hablado el otro día. Hoy Dios, con esta celebración que hemos participado, nos ha demostrado que realmente somos sus amigos, nos ha entregado el perdón. Buen día para todos, bendecido día, maravilloso día en nuestro Dios, en nuestro Creador. Eduardo, para entregarle a esta hermosa audiencia, una hermosa catequesis, ¿qué te parece si empezamos con una oración? Padre Santo, te pedimos que vengas a nuestro auxilio, que le envíes a tu Espíritu Santo, para que todo lo que vamos a decir entre en nuestro corazón y se haga carne así, de esa manera, en el hermano que va a estar cerca siempre, mío y tuyo, y qué podemos hacer para demostrarle lo que nos enseñó el Señor Jesús. En nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, como estaba diciendo, verá, es una gran celebración, es una fiesta. Y un poquito para recordar, y para que se grabe un poquito más, verá, dice, había un hombre que tenía dos hijos. El menor dijo a su padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y el padre repartió sus bienes entre los dos. Ustedes se dan cuenta que realmente el padre repartió entre los dos. Tenía dos hijos, el hijo mayor y el hijo menor. Quien le pidió realmente es el hijo menor, pero el hijo mayor no le pidió, pero aún así él repartió, como reparte para todos y cada uno de nosotros bienes. Esos bienes que realmente nos dicen el amor que nos tiene Dios. ¿Qué hizo el hermano, el hijo menor? Juntó sus cosas y se fue. Después de un tiempo, se le acabó el dinero. ¿Y qué pasó? Estaba pasando sufrimientos. ¿Te parece, hermano, que, y vos, papá, vos, mamá, que, al escuchar esta parábola, no nos toca el corazón? Porque vemos en el comportamiento del hijo menor algo que cada uno de nosotros nos pasa. Y también el hijo mayor. Porque tal es la situación que muchas veces yo mismo me pregunté, ¿a quién yo le pareceré? ¿Al hijo menor o al hijo mayor? Después de leer y leer y escudriñar, me doy cuenta, hermanos, y quiero transmitirte eso de que realmente ambos personajes nos corresponden. Eso significa que muchas veces somos el hijo menor y muchas veces somos el hijo mayor. Ahora vamos a abocarnos a ese hijo menor que, como estábamos diciendo, se le acabó el dinero y estaba pasando mal. Muchas veces nosotros también estamos pasando mal. ¿Y por qué estamos pasando mal? Porque nos falta algo. Nos apartamos de la casa de Dios. No tenemos esa sabiduría que siempre nos pasa Dios con su presencia estando a nuestro lado. Entonces, hermanos, yo les pido que piensen siempre, no apartarse de Dios, estén siempre cerca de Él. Es por eso que en este momento ese hijo menor pensó, ¿yo por qué estoy acá sufriendo si puedo estar pasando mejor? Y ahí se dio cuenta lo que estábamos diciendo, estábamos diciendo, hizo un examen de conciencia. ¿Por qué estoy pasando mal si al lado de mi padre puedo pasarlo bien? Entonces, él reconoció en ese momento que podía volver y lo único que pensó es, voy a volver y le voy a pedir perdón. Vimos también que ya regresando a la casa, faltando aún llegar, el padre, como vos papá, también mirando siempre desde tu portón, si tu hijo está afuera, si está llegando bien. Este padre también de la parábola nos dice que corrió y casi no le dejó hablar a su hijo, aunque su hijo le dijo, padre, pequé contra ti, fallé contra ti y contra el cielo. Entonces, ahí nosotros vemos que, según el relato, le abrazó y le dio un beso e hizo una fiesta por este hecho. ¿Por qué fiesta? Porque estaba muy feliz ese papá. Ese papá que también muchas veces a vos te tocó perdonarle a tu hijo. Entonces, te das cuenta cómo Jesús con esta parábola nos quiere recordar que cómo debe ser un padre misericordioso, siempre atento a perdonarle al hijo. No pensemos nunca que Dios no nos va a perdonar. Al contrario, siempre estemos seguros de que si nos arrepentimos y vemos en qué le fallamos para no volver a fallarle, siempre Él va a perdonarlo. Siempre va a estar a la expectativa de que volvamos a la casa a vivir con Él. Así que, hermanos, yo les digo que fuerza y ánimo con este ejemplo que nos dio en el hijo menor. Celia. Sí, ustedes vieron, hermanos, cómo el hijo menor sintió un vacío, un vacío en su interior, un sinsentido. A veces nosotros tenemos también eso en cada uno. ¿Qué es lo que nos pasa? Nos llenamos con, decimos, voy a salir a trotar, o voy a comer proteínas, o voy a tomar un batido verde. Esto me va a llenar el vacío que tengo, o voy a comprarle todos los juguetes que mis hijos desean, voy a viajar, me voy a matar trabajando para conseguir mucho dinero. Ese es el vacío interior. Resulta que ese vacío que tenía el hijo menor y tenemos nosotros, es un huequito en el corazón. Y ese huequito tiene la medida de Dios. Cuando Dios está en ese corazón, ese hueco, ese vacío, se llena, hermanos. Ese padre que le estaba esperando, ese es Dios que te espera a vos, que me espera a mí. ¿Y qué hizo? Cuando le vio al hijo, de lejos salió corriendo. Él dejó su postura de juez supremo. Él dejó su postura de Dios. Se abajó, se fue, se colgó por el cuello y le besó. Eso es lo que hace con nosotros en el sacramento de la reconciliación. Nos abre los brazos y no es el juez supremo, es el Dios de la misericordia. Ese Jesús que habló con Santa Faustina y le dijo, tráeme a todos los pecadores, que aunque sus pecados sean rojos como la grana, serán blancos como la nieve, no importa qué pecado tengan, que vuelvan a mí. Yo haré una fiesta, una fiesta haré ese día en que ese pecador vuelva, porque yo le amo, porque es mi hijo. No, hermanos, el pecado mortal, ¿saben cuál es? El llegar a dejar de ser hijo de Dios. Siempre tenemos que ser hijos de Dios. Sea el pecado en el que estemos, hermanos. Eduardo y yo tenemos testimonios hermosos, hermanos, de la misericordia de Dios en nuestras vidas. Hace mucho tiempo que nos ha perdonado y nos sigue perdonando. Cae, pero levántate. ¿Qué hizo el hijo mayor? El hijo mayor era perfecto. El hijo mayor era religioso. Y el hijo mayor no perdonó. Él no se alegró. ¿Y qué le dijo Dios? Alégrate con ese hermano tuyo. No le dijo con mi hijo. Eso no dijo Dios. Con ese hermano tuyo. O sea que vos tenés que alegrarte con tu hermano cuando Dios le perdona. Aunque vos seas un chico, una madre que no se equivoca. Una madre, un padre que siempre está tratando de hacer el amor, de perdonar los diez mandamientos. Esos diez mandamientos que lo engloban uno solo. Amor al prójimo. Alégrate, alégrate con el que cayó y se levantó y Dios le perdonó. Papá, mamá, ¿qué es el compromiso que le vas a dar a tus hijos? ¿Cuál es tu compromiso? ¿Qué es lo que nos vas a contar la semana que viene? El amor, enséñala a tus hijos. El perdón, háblale a tus hijos del perdón. Me peleo, me enojo, me disgusto, pero después pido perdón. Y el otro me perdona. Ese es el compromiso que tenemos que llevar esta semana. Porque nos hemos reconciliado con Dios. Ese es el compromiso que tenemos que tener en este Adviento. Porque Jesús viene dentro de unos días. Jesús tiene que nacer en ese huequito que tenemos del vacío interior. Ahí va a llenar Jesucristo. Ahí va a llenar nuestro Jesús. Nuestro niñito que va a nacer. Ese corazón que está dolorido. Ese corazón que está sangrando. Ese corazón que no perdona. Ese corazón que tiene rencor. ¿Sabes para qué? Para que tengas agua. Ese tu estómago se va a tranquilizar y ya no vas a tomar tanto té de bordo. Porque vas a perdonar. Y Dios te va a perdonar. ¿Y sabes qué? Alégrate, le dijo. Vas a ponerte tan alegre con vos, contigo mismo y con el otro, en que todo va a tener sentido para vos. Eduardo, ¿qué podemos decirle a estas madres, a estos padres que nos están escuchando? ¿Qué podemos regalarle el día de hoy para que ellos regalen a sus hijos? Decirle con seguridad que Dios está esperando que este día llegue. ¿Cuál día? El día en que nos damos cuenta de que estamos lejos de Él y de que estamos sufriendo. Porque Dios está esperando que vuelvan los hijos que partieron, los que ya no están con Él. Y en las vías del mundo están malgastando sus bienes. En ese corazón de cada uno de nosotros, Él ha sembrado aquella nostalgia que hablaba Celia, que nos hace desear la paz y la felicidad en su casa. O sea, en la casa estamos con Él y por eso tenemos todo eso. Y añoramos todo eso. Sin embargo, la iniciativa empezó de Él, de ese hijo menor. No es posible que Dios haga ese papel que hizo a ese hijo menor. Cada uno de nosotros, yo, Celia, tenemos que hacer ese examen de conciencia y darnos cuenta de que le estamos fallando a Dios. Entonces, y ahí recién, al arrepentirnos, vamos a darnos cuenta que Dios está ahí presente para darnos ese perdón, ese amor que realmente se tiene con este sacramento. Decía Celia, habló del hermano, y ese hermano, ¿por qué le dijo, este otro hijo, le dijo, ¿por qué le dijo hermano? Porque es lo que nos pasa en el mundo. Cada uno de nosotros tenemos un hermano que nos necesita. Cuando Dios dijo, cuando Jesús dijo, hermano, se refería a que no aquel hermano de sangre, sino hermanos, ese prójimo que está a tu lado, en el cual necesitamos, en un momento dado, nosotros somos ese prójimo. Yo soy un prójimo al lado de Celia, Celia es una prójima al lado mío, y así sucesivamente. Así que hermanos, fuerza y ánimo y alegría por este perdón. No es fácil, pero sí podemos hacerlo con la ayuda de Dios. Por eso vamos a hacer la oración en el cual le pedimos a Él esa ayuda. Padre Santo, te pedimos, como siempre, que nos envíe tu Espíritu Santo, para que nos ayude en todo momento a que nos haga ver en qué le estamos fallando a Dios. Momento a momento, día por día, y esta enseñanza que sea transmitida a mis hijos, a tus hijos. En nombre de Jesús, te lo pedimos, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y no se olviden que, se quédense porque hay otro bloque. Tú eres santo, tú eres digno de recibir la... Muy buenos días, queridos jóvenes. Queridos amigos, preadolescentes, familias en sus hogares. Muchísimas gracias por estar de vuelta conectados a este encuentro de la Catequesis de Iniciación Cristiana. Esta Catequesis es una iniciativa del Departamento de la Pastoral Catequética del Arquidiócesis de Asunción, DAPAC, del canal Noticias Paraguay, con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Mi nombre es Isabel Irala de Cabrera, soy de la Parroquia Santa Catalina de Siena, Fernando de la Mora, Zona Sur. Estamos dando inicio a nuestro encuentro especial sobre la Navidad. Nuestros invitados de hoy, mi compañero de Catequesis, Emilio Torres, bienvenido. También las interlocutoras, Fátima Garcete y Milagros Sosa. Sean muy bienvenidas ustedes también en sus hogares. Gracias de vuelta por estar un sábado más unidos a este encuentro de evangelización. El tema, como dije, que vamos a abordar hoy, se titula La Navidad y tiene su anuncio que dice Desde entonces, sus pasos dejan siempre su huella en nuestra vida. Acojámoslo como María su madre. Pero antes de iniciar el encuentro, vamos a presentar nuestro altar, don Emilio. Buen día, Isabel. Gracias por la invitación. Buen día, Fátima y a Milagros. Hoy en un día muy especial, ya que nuestro encuentro se llama La Navidad, vamos a presentar nuestro altar. Tenemos la Palabra de Dios, que está en la Biblia. El Sirio Encendido, que significa Cristo Luz, Cristo Vivo. Y también, de manera especial, hoy tenemos las flores y tenemos la flor de coco. Esa flor de coco siempre caracteriza la Navidad en el Paraguay. Ese aroma que inspira a unirnos más como familia. Entonces, tenemos también la imagen de la Sagrada Familia de Nazaret, aquí dentro del pesebre, para recordar que Jesús nació dentro del seno de una familia. A vos que estás en casa, te invito a que busques tu Biblia, que busques tu velita, que invites a papá, a mamá, a tío, a abuelo, a abuela. Y si tienes una imagen de la Sagrada Familia de Nazaret o tu pesebre, prepara ahí tu altar. Entonces, preparemos nuestro altar para poder iniciar nuestro encuentro. Entonces, nos santiguamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, al ir culminando este tiempo de Adviento, pensamos en tu Madre, la Virgen, María y nuestra Madre. Nadie te esperó más con ansia, ternura y amor que ella. Nadie te recibió con más alegría que ella. En sus brazos encontraste la cuna más hermosa. También nosotros queremos prepararnos así, con fe, con amor en el trabajo, en la casa, con los amigos. Queremos recibirte hoy en nuestro corazón. Ven pronto, Señor, a salvarnos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, para dar inicio a nuestro encuentro, vamos a hacer un poquitito de retroalimentación. Lo que hablamos del encuentro pasado, qué compromisos, qué desafíos nos habíamos propuesto. Les fue difícil, les fue complicado, les fue fácil realizar el compromiso. Por eso habíamos hablado justamente de cómo preparamos nuestro corazón para recibir el nacimiento del niño Jesús. Cómo preparamos nuestras familias si solamente estamos con los ruidos y los preparativos externos. O estamos haciendo Navidad en familia, encuentros virtuales. O cómo estamos preparando, enviarnos sus comentarios a nuestro número de teléfono que figura en pantalla, 0981-316-230. Estamos muy ansiosos de recibir tus mensajes, tus fotos. Y bueno, don Emilio, ahora vamos a iniciar nuestro momento de experiencia. Y para ello, vamos a ver unos pequeños videos. El primero, sobre un relato de un pesebre. Y también el video de las interlocutoras de nuestra comunidad, que quieren manifestar su experiencia con respecto a una preguntita que les hicimos. ¿Quién es Jesús para él o ella? ¿Dónde vive o de dónde viene? Y quieren expresarlo en estos videos. Vamos a los videos. Hace más de dos mil años atrás, una joven llamada María quedó embarazada del Señor. Ella junto a su esposo José, tuvieron que dirigirse a Belén. Allí no encontraron posada, así que tuvieron que ubicarse en una pesebrera. Un lugar lleno de paja y animales que daban calor al ambiente. Es así como el 25 de diciembre nació Jesús, un hermoso niño. En aquel mismo instante, arriba de ese pesebre se ubicó una estrella. Una estrella que guió a tres reyes magos, Baltasar, Gaspar y Melchor, quienes dejaron sus seguridades riquezas para venir a adorar al niño, nuestro Mesías, el Señor. Jesús es para mí, un amigo. Siempre está a mi lado. Desde que lo recibí en la Eucaristía, lo siento más fuerte en mi vida. Regresando del video, vamos a compartir con nuestras invitadas. Yo quisiera responder la pregunta de quién es Jesús para mí y a veces, si a veces lo percibo, Jesús para mí es mi mejor amigo, mi acompañante, mi vida y mi guía. Y lo percibo todos los días y más cuando hago la comunión. Bueno, yo quisiera responder a dos preguntas. ¿Crees en Él y dónde está tu corazón hoy joven? Creo en Él porque Él siempre me demuestra que está a mi lado. A veces me siento un poco confundida por... Tengo dudas de mi creencia por las tentaciones que hay a mi alrededor y más en los momentos de dificultad, pero Él siempre me demuestra que está a mi lado. Luego, responder a la pregunta también, ¿dónde está tu corazón hoy joven? Que es una pregunta más generalizada, pero desde mi punto de vista, el joven hoy está un poco confundido por las cosas del mundo, lo que sería el consumismo y demás. Está más preocupado por las apariencias físicas y el pensamiento cambia, entonces la creencia del joven también. Y lo cual eso dificulta encontrar el verdadero sentido de lo que sería la Navidad en sí. Muchísimas gracias, chicas. Así como lo dijeron nuestras interlocutoras de la comunidad también, el mundo está con todos los bombardeos, ¿verdad, don Emilio? ¿Y cómo podemos hacer para iluminar esta experiencia? Y siempre tenemos que iluminar nuestro encuentro con la Palabra de Dios. Por eso, vos que estás en casa, te invito a que busques tu Biblia, que busques el Evangelio de Lucas, el capítulo 1, y vamos a leer del versículo 26 al 38. Pero para eso, vamos a proclamar el Evangelio del Señor. Señor, abre mi mente y mi corazón para acoger tu palabra. Amén. El Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David llamado José. El nombre de la virgen era María. Él entró en su casa y la saludó diciendo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo, No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel, ¿Cómo puede ser eso si yo no tengo relaciones con ningún hombre? El ángel le respondió, El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez y la que era considerada estéril ya se encuentra en su sexto mes porque no hay nada imposible para Dios. María dijo entonces, Yo soy la servidora del Señor que se cumpla en mí lo que has dicho y el ángel se alejó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora vamos a un pequeño corte. Volvemos del corte para poder profundizar, don Emilio, esta rica lectura de hoy para anunciar este nacimiento de Jesús en los corazones de cada uno. Entonces vamos a valernos de algunas preguntitas que quieren compartir nuestras amigas interlocutoras. Milagros. ¿Quiénes son los personajes de nuestra lectura? Los personajes son el ángel que fue a decirle, a darle la noticia a María de que estaba embarazada y María que dijo que sí porque era la servidora del Señor. A pesar del susto que se pudo haber pasado, ella dijo, Aquí estoy, milagros. Muchas gracias. Y entonces, Fátima, ¿qué nos deja el Evangelio de Lucas desde ese anuncio? Y primeramente nos muestra la disponibilidad que tenía María al decir que sí, también la obediencia hacia la voluntad de Dios. Y todo eso se logra por medio de la fe profunda que tenía María. Y esto nos invita a nosotros también a que digamos que sí, siempre a la voluntad de Dios. A pesar de nuestros temores, ¿verdad? Porque yo no me pongo en su lugar después de haber escuchado ese anuncio, ¿verdad? Y ella dijo sí. Y a veces nosotros nos callamos, ¿verdad? Qué interesantes son las respuestas de nuestras interlocutoras, ¿verdad? Y, Israel, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué cualidades ves vos en María y si te sentís favorecida por las pequeñas o grandes cosas que te da el Señor hoy día? Sí. Las cualidades que, sobre todo, destaco en María es esa humildad de decir, a pesar de sus temores, decir sí, ¿verdad? y en forma silenciosa aceptó y llevó adelante esa obra de acoger al Hijo de Dios en su vientre. Y lo que yo puedo o me invita hoy a hacer es lo mismo, emular esa humildad, emular el servicio, el decir sí a las actividades o desafíos que me pone en la vida cada día, a cada instante, ¿verdad? Y me siento favorecida por esa invitación que me hace el Señor día a día a pesar de mis debilidades, de mis miserias, de mis imperfecciones. Me pone ante tal o cual desafío, puede ser personal, desafío familiar y los pastorales para llevar adelante. Y realmente el único que creo que da la fuerza es el Espíritu Santo. Yo también creo que a María le contenía el Espíritu don Emilio. Qué bueno. Entonces, redundando todo esto que estamos discerniendo, estamos expresando, ¿verdad? Hay una buena noticia que nos da hoy la Iglesia. Y hay una pequeña palabra que engloba todo esto que es la comunicación porque el ángel se comunicó con María, ¿verdad? Entonces, el Papa Francisco nos hace una llamada también a esto, ¿verdad? Especialmente a los jóvenes de hoy porque en el tema de la comunicación los jóvenes hoy se caen por ejemplo si se quedan desconectados. Si no hay señal de Wi-Fi termina el mundo para ellos. Y el Papa Francisco dándole la vuelta a eso nos invita a que esa llamada, esa conexión con aquel que por algo se hizo hombre, ¿verdad? Jesús por algo se hizo hombre, el Hijo de Dios y habló en nuestro propio idioma. Viene a invitarnos, ¿verdad? Que tengamos la esperanza viva, esa esperanza bien fuerte, esa esperanza que no defrauda. Y nos invita a que acojamos a Jesús, ¿verdad? el Papa nos invita a que le recibamos a Jesús, así como lo hizo María en su momento, ¿verdad? Entonces, hay un niño que está por nacer y él te invita a que le aceptes, que le abras tu corazón y que seamos como María, que digamos sí a ese llamado que hoy nos hace. Gracias, don Emilia. Estamos a días de celebrar la Navidad, de conmemorar de vuelta ese nacimiento y es el momento de que podamos pensar cada una en nuestras familias o en forma personal. Yo tengo abierta mi puerta, la puerta de mi corazón para que el niño Jesús nazca, me comunico. Bueno, en acciones concretas se puede ir viendo eso y entonces en esta semana ustedes en sus hogares, preadolescentes, jóvenes, pueden ir pensando algún desafío concreto, al igual que nuestras invitadas de hoy. ¿Tienen algún desafío que quieran compartir con nosotros y con la audiencia? Y mi compromiso, yo me comprometo a ser más servidora porque como María se manifiesta siendo servidora, yo también puedo ser mi comunidad ayudándole a las personas que necesitan y especialmente en esta pandemia porque hay muchas personas que necesitan de nuestra ayuda y a pesar de que nosotros hagamos algo pequeño, para ellas es una gran cosa, digamos. y yo me comprometo a llevar un poco de alegría y esperanza a una familia que realmente necesite por medio de víveres. a una acción concreta ya de asistencia solidaria en víveres. Interesante. Entonces, nos invita a eso el nacimiento. Los sentimientos que debemos tener o emular son el de apertura, acogida, esperanza, alegría. eso nos infunde el espíritu en estos momentos, en estos tiempos. Pero, don Emilio, ¿qué le invitamos a los televidentes para que puedan también comprometerse o hacer un desafío a los catequistas? Sería muy lindo invitar a los compañeros catequistas a que tomen esta palabra de hoy, por ejemplo, ¿verdad? Y que lleven esa acción de acercarse en este momento difícil que nos toca vivir, en este momento de pandemia, ¿verdad? Que estamos un poquito alejados. Que empecemos a tomar otra vez ese ritmo, acercarnos a esos jóvenes preadolescentes que están un poquitito apagados. Entonces, yo le invito a los catequistas que seguro están admirando, ¿verdad? A que tomen ese desafío, a que tomen esta propuesta, ¿verdad? Que lo mismo hace el Papa Francisco directamente, ¿verdad? De la comunicación. Entonces, que nosotros seamos el nexo para poder comunicarnos con esos jóvenes y que esos jóvenes no se aparten del camino de Dios. Muy lindo desafío, don Emilio, y nos lanza a todos para que nos involucremos a este desafío. Para ir culminando, nuestro encuentro de hoy, ya con un espíritu alegre, festivo, no sin antes agradecer la oportunidad de esta evangelización a través de los medios de comunicación al Departamento de la Pastoral Catequética de la Alquidiócesis, al canal Noticias Paraguay que nos abre sus puertas y sobre todo a la Fundación Santa Librada por dar siempre su apoyo. Queremos ir culminando con este encuentro con un video especial, un video musical que lo preparó con mucho cariño el grupo de coro de nuestra parroquia instrumentos de Dios con los niños que hicieron su primera comunión, que están en Cavedí, también están involucrados algunos jóvenes y las dos personas adultas. Preparan este musical como oración final para manifestar ese cariño, esa alegría y sobre todo para alabar el pesebre en los tiempos actuales haciendo presente esa tradición que ya San Francisco de Asil lo había iniciado. Entonces vamos a ir culminando con ese musical para poder encontrarnos de vuelta la próxima semana con la Catequesis de Iniciación Preadolescentes Parroquia Santa Catalina de Siena. El revés más bonito que hay es de María Soy un gran para la soledad una estrella no ilumina cuando los cielos caminan por dar sus caras brillan San José no deja de llorar ni la noche se ilumina el bebé más bonito que hay es de María Yo quiero cantar yo quiero bailar no quiero oír su voz no sé qué te puedo regalar es de María María Soy un gran para los olvidar una estrella no ilumina cuando los cielos caminan y la noche sus caras brillan San José no deja de llorar y la noche se ilumina el bebé más bonito que hay es de María yo quiero cantar yo quiero cantar yo quiero bailar yo quiero oír su voz no sé qué te puedo regalar es de mi corazón esta es una noche especial se respira alegría hasta el niño pero siéntame y la noche me